¡Buenos días! Estamos en la Playhouse, son las 7 y media de la mañana Y vamos a hacer una pequeña broma A alguien que es especial en esta casa ¿Veis esa piscina? O sea, toda esa piscina Desde ahí hasta ahí Pues ya sabéis lo que va a pasar, porque habéis visto el título Pero claro, pasan de temprano y hay que levantar a todo el grupo Entonces hay que hacerlo de una forma especial ¡Ha llegado la hora! ¡Hermano, eres el despertador! ¡Vamos allá, joder! Te veo muy activo, Bruston He de decir que nos dormimos en los anillos súper rápido para grabar este vídeo Pero hubo unas cuantas personas que ¡Ay! Tuvieron que entrar a nuestro cuarto Gritando a muerte ¡Ay! Chiquito fallo Pero bueno, pues ya no, porque como el ánimo es algo que no te caerá en este team Escúchame, la pregunta que yo tengo es ¿Por qué eso, tío? O sea Porque se queda muy estético ¡Qué vicioso, tío! Entrar ahí gritando a full al cuarto del aire Vale, antes de nada, tengo que decir que aquí O sea, aquí, esta vez Es un chico inocente Un chico que no sabe que tapamos Un chico que va a reacción... No sabe que tapamos aquí No lo sabe No lo sabe No lo sabe Le gusta, pero no lo sabe Tengo la mano, no a ver que Parece ser un chico que no le gusta ser despertado Pero Giorgio es un chico difícil Se me ha puesto llorando tío Se me ha puesto llorando Ya estamos en el equipo despierto Y me acabo de dar cuenta de una cosa Que es para vosotros O sea, tenemos un sorteo en la descripción En el que podéis conseguir Tanto Play 4, otra Play 4 Como venir un día Explícalo tú porque yo no puedo decirlo Podréis venir un día Tres personas a la Playstation House Seáis de donde seáis De todo el mundo Con todos los gastos pagados Estar aquí con nosotros Echar unas risas Echar unas plays Unos juegos Lo que sea Sí, querételo hermano Descripción Vale, entonces En la descripción tenéis todo lo necesario Para participar en este sorteo Y ganar un montón de premios Y pasar inclusive un día entero con nosotros Con todos los gastos pagados Así que Vamos a tapar esa piscina Porque no sé No es a vosotros Pero a mí hay un número de teléfono Que me está llamando desde Ni de coña Se ha comido el espejo 28 veces A ver Yo no soy científico Es que no soy científico Pero esa piscina Me está llamando Y este zapato Estoy recibiendo una llamada Súper urgente Sí, hola Buenas tardes Mira Sí No Agustín Este teléfono es para ti Lo ganan Lo pobre ¿Qué te está diciendo? Que todo el maldito mundo Que esté viendo este vídeo Tiene que suscribirse ahora mismo Salve hermano Tenemos que llevar La mercancía Joder Browston Browston Ya está la piscina lista Para taparla ¿Sabéis qué? Que es la hora de empezar A tapar una piscina Estamos en una mansión Os traigo un sorteo Increíble Y vamos a tapar una piscina Haciendo una broma Al noob O sea Al noob En el grupo ¿Lo digo? Dilo Ciento Tenta y cinco mil likes Ciento treinta y cinco mil likes Para más vídeos En la mansión Let's do it Vale Ya tenemos todos los rollos sacados Y están aquí O sea Hay literalmente mil metros Y tenemos una piscina que tapar Así que nos vamos a meter Agustín Y yo En serio Hay cosas que tengo ganas Y una es meterme en esta piscina Ah Espera, espera Espera Vale, literalmente es cielo Es cielo, tío Ya vale Sube el mambo Para que salga Prendan los motores Aquí Cinta Americana Muerte Sí, aquí ya Lo necesitaba Sí, sí Un nombre de cabras Para la mamita Estoy subiendo como espuma Prendiéndome la cara que no fuma Ando coradina Pero lo ves como un puma El amor te dice que salimos de la bruma Apaga las luces Vente el mambo Hasta que le luces Tú no metes cabra Tú no luces No tienes que ser Que lo conduce Y dice que son Que la dulce Y eh La nueva era Ni yo yo Si la nueva era Es responsable De puta De esa carrera Apartamento Vale, llevamos como una hora Más o menos Poniendo cinta Y fijaros Cómo va esto Literalmente Tenemos media piscina Hecho Llevamos de aquí Como os digo ¿Qué hora es? Dímelo Las 9 y 5 9 y 5 Llevamos desde las 7 y media Más o menos Super partido, tío Acabo de encontrar La pesca definitiva Y es gracias Al doctor Jensen Yurjo Y A Lighter Shot Y es tensado De esta manera Y la verdad es que Está quedando bastante guay Vamos a seguir todo Todo, todo, todo esto Y después de hacer todo eso Vamos a ir a levantar a Grefg Y vamos a hacerla en plan La pequeña prank Y vamos a decir Así que nada Seguimos haciendo todo esto Es increíble lo que llevamos Y luego ya le levantamos a Grefg Y va a decir en plan What the fuck Bro O sea, te enseño Te abro la puerta Abre la puerta 3, 2, 1 Por favor Wow Ostia, está muy guapo ¿Quién manda por ahí debajo luego? ¿Quién? 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 La cinta americana va para todo Shoot ¡Sí, míos! Vale, son prácticamente a las 9 y media Y llevamos prácticamente a toda la piscina Nos queda el final O sea, nos queda súper poco Después de hacer todo eso ¡Oh! La usadera El tomo activo, gente Desde las 7 de la mañana Encintando piscinas Vale, ya tenemos la piscina hecha Hemos dejado esta parte Porque queremos meter Los inflanes aquí Y aparte queremos bucear de aquí Hasta el fútbol Logan, no sabéis Cómo se vista mi mierda Es muy serio Esta hueva Esta hueva está prendida Es brutal Te lo juro Sin palabras Es puto brutal Es brutal ¿Quién o no? ¿Te ve tocha? Hostia, qué grave día Qué grave, tío Que yo con mi vida de guerra Se me despido Gref Egresivamente Tenemos una sorpresa para ti No, no tengo ninguna sorpresa Ya quedaré aquí sorriendo ya está en mente Tengo una sorpresa Tienes que ir a la piscina Un momento, por favor Voy a ir dos minutos Vale Vale, perfecto Te lo firmo Bro 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 Bienvenido a la casa, tío Bienvenido al club Esto es puto mal De la putísima cabeza Esto es esto No me enfoques cerca porque esto es horrible, tío Es que no sé ni dónde estoy, tío Shooter, traído desde Oklahoma Ha nadado ya en tres mundiales Subcampeón de Australia Cuatro mundiales Va a introducirse en este magopo Y luego se introdujo en el 94 Va a bucear toda la piscina Va a llegar hasta allí Y va a chupar en el putísimo Nos vemos al otro lado Oh, oh, oh Lo hace, lo hace Lo hace Tío, que se va a quedar ahí en medio, va a morir, no va en coña, tío Se va a quedar ahí en medio, va a morir, va a morir No, que viene, que viene, que viene ¡Mire, mire! ¡Oh! ¡Morre rostro! ¡No! ¡No! ¡En la calle! ¿Has visto? Mira ¡Wow! ¡Literal! ¡Oh! Si es el único que sale en los huevos con más altos ¡Me da, me da, me da! Grev, esta parte es tuya Para que tú Entrenes la casa ¡Nadie se la dijo! ¿Me puedo mirar con esto? ¡Logic! ¡Oh! ¡Nad! ¡No! ¡Lad! Hay que hacer un copio y yo lo quieres hacer a mi estilo Grev, bienvenido al team Y mucha gente pensarán ¡Hostia, tío! Estás vestido y tal Pues no Lo que estáis pensando en realidad es que este vídeo ha sido la hostia Y que os ha gustado un montón vais a dejar un me gusta Compartidlo con toda la gente Y os voy a dejar dos vídeos Uno por aquí Y otro por aquí Si queréis más vídeos en la mansión ya sabéis ¡Al carrer! Y recordad Recordad En la descripción Para todo el mundo ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Chau, lujo! ¡Chau, lujo, 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 lujo!